Muchas gracias por permitirme estar nuevamente en contacto contigo a través de este medio, te lo agradezco mucho. Y hoy estamos a punto de iniciar un año nuevo que tanto tú como yo queremos que sea uno de los mejores de nuestra vida. Y ya en otro video anteriormente hemos mencionado que estos rituales que alguna gente sugiere seguir para tener éxito en la vida son algo totalmente contrario a una verdadera sabiduría y sobre todo a lo que la palabra de Dios nos dice. Pero entonces tú y yo nos preguntamos ¿cómo podemos hacer para que este año, este cuaderno en blanco que Dios nos ofrece para que nosotros lo escribamos, podamos hacerlo que sea de la mejor manera? Bueno, en primer lugar tenemos que decir que no solamente tú y yo tenemos que escribirlo, sino decirle a Dios también que nos ayude a mover la pluma, que nos inspire, que nos ilumine, que nos dé sabiduría. Y fíjate que en los cursos que me invitan a dar constantemente de autoestima por toda la república y también en algunos lugares de Estados Unidos, siempre menciono que la felicidad no es tan difícil de conseguir. Para conseguir la felicidad se necesitan esencialmente dos cosas que en este momento voy a compartir contigo. ¿Y de dónde saco yo esta idea? Pues la saco de la Sagrada Escritura porque Dios, como un padre de familia, cuando le da la vida a un hijo, ¿para qué se la da? Para que sea feliz, para que se desarrolle, para que encuentre la plenitud, para que obtenga lo mejor de la vida? Pues Dios eso quiere de nosotros, que tú y yo seamos felices, que encontremos la vida en plenitud. Y precisamente la Sagrada Escritura me ha enseñado que se necesitan estos dos elementos. El primer elemento es el siguiente. Todos los días tú y yo tenemos que tomar decisiones, tenemos que elegir. ¿Por qué? Porque la vida depende precisamente de decisiones, de elecciones. Una persona desde que se levanta puede decidir me levanto, no me levanto, me baño, no me baño, me voy en metro, me voy en taxi, me pongo este vestido rojo, este traje verde. Bien, la vida está llena de una gran cantidad de encrucijadas en donde tenemos que tomar una decisión. Y toma en cuenta esto. Una decisión correcta, decisiones correctas siempre te van a encaminar derechito a la felicidad. Decisiones, elecciones incorrectas siempre te van a llevar a todo lo contrario de la felicidad. Piensa en un simple ejemplo. A un muchacho le gustan unos zapatos, están muy bonitos, pero no hay de su número. Solamente medio número más pequeño y decide, elige comprárselos. Bueno, al ratito cómo va a estar con sus pies, al ratito cómo se va a sentir, al ratito hasta va a sentir que gastó en una forma equivocada. Pues bien, hay mucha gente que toma decisiones, elecciones equivocadas, dándole más importancia a lo que no lo tiene, como este muchacho, dándole más importancia a algo bonito que algo correcto y algo cómodo. ¿Cómo tomar buenas decisiones? Podrías preguntarte. Bueno, para eso tenemos nosotros algo que se llaman valores, que nos enseñan qué vale más, qué vale menos. Por ejemplo, qué vale más un billete de 500 o un billete de a 20. Si te dieran a elegir entre uno de 500 y uno de a 20, ¿cuál tendrías que elegir? Evidentemente el que vale más. Para eso nos sirven los valores, para que nosotros podamos elegir siempre lo más alto, lo más sublime, lo que nos ayuda más a desarrollarnos en la vida, aunque tengamos que dejar valores que valgan menos. Esto, por ejemplo, lo encontramos en la Sagrada Escritura, recordarás, en aquella parábola de un hombre que encuentra un tesoro. Vale muchísimo. ¿Y qué hace para conseguir aquel terreno donde está el tesoro? Va y vende todo lo de más valioso que tenía. No estoy diciendo que lo que tenía no era valioso. Era valioso, pero era mucho más importante, más valioso el tesoro. Y por eso deja a un lado aquellas cosas que valen menos para quedarse con las que valen más. Así que, primer punto para encontrar la felicidad, buenas decisiones y esto, por supuesto, a través de los valores. ¿De dónde saqué esto de las decisiones y de las elecciones? Bueno, el capítulo 25 de San Mateo y también el capítulo 19 de San Lucas nos hablan de esto. Concretamente en Mateo 25, 14, 30, Lucas 19, 11, 27, nos presentan la parábola de los talentos. ¿Te acuerdas? En un momento determinado, un patrón llama a tres de sus trabajadores y les da a cada uno una cantidad, los talentos. Y cuando se va, el primero y el segundo ¿qué hacen? Dicen, he recibido algo, he recibido bendiciones, voy a invertirlo. ¿Y qué obtienen? Muy buenos resultados. Cuando llega el patrón le dicen, mira, yo conseguí esto, multipliqué, saqué éxito, saqué beneficio de lo que me diste. Y no solamente han obtenido este beneficio económico, sino también la confianza de su patrón que los integra con mayor gusto a su equipo. En cambio, el tercero que hizo, el tercero lo que hizo fue sepultar, ir a enterrar en un agujero el talento, las monedas, las bendiciones que Dios o este patrón le había dado. Y cuando el patrón le dice, a ver, dame lo que hayas conseguido, y él simplemente le dice, aquí está lo tuyo. Y por supuesto, obtiene también el rechazo del patrón. Una mala decisión le hizo no solamente perder la oportunidad de tener más, sino también quizás hasta perder el trabajo. El segundo punto importante para encontrar la felicidad son las actitudes. Fíjate, las actitudes. Y esto lo podemos encontrar en el capítulo 7 de San Mateo, versículos del 7 al 12. ¿Qué se nos presenta en este fragmento de la Sagrada Escritura? Aquella palabra donde Cristo nos dice, la actitud es tan importante como esta. Pide y se te dará. Busca y encontrarás. Toca y se te abrirá. Fíjate qué distinto esto que nos dice Cristo a estar esperando a que la vida nos resuelva los problemas, a que sea el horóscopo el que nos diga cómo nos va a ir, a esperar que la magia llegue y transforme las cosas. Cristo dice no. En ti está el tener una actitud. Está una puerta cerrada. Toca. No encuentras algo. Busca. Necesitas algo, alguna ayuda, comprensión, algo. Pide. De tal manera que esto es importantísimo. La actitud que se tiene ante la vida. Dicen muchos especialistas, muchos psicólogos, y estoy de acuerdo con ellos, en que en muchas ocasiones de la vida no podemos cambiar lo que está sucediendo. Por ejemplo, yo no puedo cambiar el que esté nublado. Yo no puedo cambiar de repente que quizás una persona esté molesta conmigo. Yo no puedo cambiar que quizás no me respetaron una reservación en algún hotel. Yo no puedo cambiar quizás que a lo mejor tengo una enfermedad fuerte e importante. Sin embargo, sí puedo decidir cómo me quiero sentir ante esa circunstancia y qué actitud voy a tener. Puedo enojarme, molestarme, maldecir, empujar, rechazar, hacer bilis o tratar de buscar la mejor actitud para que las cosas se resuelvan. Porque fíjate, una gran fiesta con una mala actitud, ya echaste a perder la fiesta. Has visto a mucha gente que va a una fiesta y ahí está sin bailar, sin platicar. ¿Es la fiesta el problema? No, son las personas. Una persona que tiene un buen trabajo con una mala actitud puede echar a perder todo. Incluso hasta una persona que se saque la lotería con malas decisiones y malas actitudes puede echar a perder su vida. Así que yo te diría que para este año que va a iniciar pongas mucha atención, incluso escríbelo en alguna parte. Son importantes mis actitudes, son importantes mis decisiones y tengo que aprender a valorar para elegir siempre lo mejor. Bien, además de esto nosotros encontramos también a lo largo de la experiencia y también de la Sagrada Escritura, que para tener éxito y encontrar esta felicidad no tenemos que desarrollar solamente una área, sino tenemos que desarrollar varias áreas que conforman nuestra vida. Si una persona no desarrolla estas áreas en una forma equilibrada, es como alguien que va al gimnasio y solamente se pasa haciendo ejercicio para que se desarrollen o sus bíceps o sus tríceps y todo el cuerpo está bastante mal, una barriga tremenda, le falta fuerza en esta parte o en aquella. Hay que desarrollar equilibradamente estas áreas. ¿Cuáles áreas son? Primero, la salud y me refiero a la salud física y mental. Este cuerpo, esta mente que Dios nos ha dado, son los únicos que tenemos para transitar en esta vida. Por lo tanto, pregúntate si este cuerpo es el que te va a ayudar para que tengas buen trabajo, relaciones personales, tengas un sueldo, todo lo demás. Hay que cuidar el cuerpo, la salud corporal y también la salud mental. ¿De qué te alimentas en el cuerpo? ¿De qué te alimentas en tu espíritu, en tu mente? ¿Te alimentas de puras cosas chatarra? ¿Te alimentas de puro chisme y de noticias negativas? El resultado no va a ser correcto. Así que cuida mucho tu salud porque recuerda, incluso tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Segundo punto, tu familia. Todos nosotros tenemos raíces de las que provenimos. Y si nosotros, aunque fuéramos un árbol grande, le cortas las raíces, ¿qué le pasa a ese árbol? Se seca. No puedes maldecir tus orígenes. No puedes maldecir las ramas de las que tú formas parte. Quizás haya situaciones negativas. Hubo un momento quizás no tan agradable. Quizás tu papá te abandonó o tu mamá tuvo alguna circunstancia difícil que hizo que tuviera cierta aversión hacia ella. Son tus orígenes. Aprende a entender las cosas. Entender no significa que estás de acuerdo con lo que pasó. Significa el trato de entender. No maldigo mis orígenes porque de ahí vengo. De ahí vengo. Tengo genes de mis padres. Tengo genes de mi madre, de mi papá. Y por lo tanto, tengo que bendecirlo para que yo pueda tenerlo mejor. Además, en los momentos difíciles, mira, los amigos, los conocidos se van a ausentar. Y en cambio, tu familia, aunque sea de mala gana, te va a estar acompañando. Valora tu familia. Bendice a tu familia, tus antepasados y a aquellas personas que desciendan de ti. Así lo encontramos en la Sagrada Escritura. Bendíganse en familia. El tercer punto importante es a qué te dedicas. Tu profesión o tu vocación, como quieras llamarle. Todos nosotros tenemos ciertas aptitudes, cierto talento, cierta capacidad, creatividad. Algunos pueden hablar más, otros escuchan más, otros son más creativos, otros más intelectuales. Cada quien tiene su propia manera de ser y no tiene que ser como el otro. Incluso en la religión católica, aunque tenemos algunos modelos como San Francisco, como San Agustín, como Santa Teresa, cada quien tiene que decir, ah caray, como que este santo se parece más a mí y voy a acercarme más a esa forma de vida. Pero nosotros no tenemos por qué imitar al otro, porque el otro puede ser feliz en lo que está haciendo, pero si yo hago lo que está haciendo el otro, no voy a ser feliz. ¿Por qué? Porque no soy él. Así que si eres joven, trata de seguir la vocación, la carrera, la profesión que te guste, donde digas esta carrera está hecha para mí en bono perfectamente bien. No te metas a estudiar una carrera simplemente porque los demás lo están haciendo. Pero si ya no estás en esta etapa de decidir qué carrera tuviste y es la que te va a alegrar la vida porque estás haciendo lo que te gusta, entonces dice un dicho, si no puedes hacer lo que te gusta, haz que te guste lo que estás haciendo. A lo mejor no tuviste la oportunidad de estudiar lo que querías y estás ahora en una ventanilla atendiendo a la gente. Bueno, arregla bien esa ventanilla, quizás una florecita, un detallito o haz que esta actitud de la que hemos hablado te ayude a tratar también a la gente que la gente te lo agradezca, se vaya contenta y tú digas cuando termine el día, bravo, me siento muy contento, muy contenta de haber hecho mi trabajo. No hay peor cosa que realizar un trabajo que no te gusta. El médico que no le gusta atender a los enfermos, el comerciante que atiende mal a la gente que va a comprarle, quien está en una ventanilla atendiendo mal, yo creo que lo mejor que podemos hacer es gozar nuestro trabajo, bendecirlo. Así que el tercer punto es la profesión. El cuarto punto es la parte social. Qué difícil es convivir con los demás, qué difícil es para ti quizás asistir a cada bautismo que te invitan, a cada 15 años, a cada matrimonio, a cada velorio, pero si tú no asistes a estos eventos que te invitan, cuando tú invites a los demás no te van a responder. Así que es importante enriquecer nuestra vida con pensamientos distintos, comentarios distintos, gente que nos enseñe a ver la vida desde otro punto de vista, porque esto la enriquece. Si solamente convives con gente igualita a ti, nunca te vas a enriquecer. Creo que tienes que enriquecer tu vida con gente que tenga quizás mayores conocimientos y compartir la vida con gente que tiene menos conocimientos, pero tiene otra riqueza en otras áreas, con gente que tenga más recursos económicos, pero también con gente que tenga menos recursos. Y de esta manera tu vida se verá enriquecida. Y además en la parte social puede ser que conozcas a un médico, a un abogado, a un plomero que a lo mejor te va a ayudar en un momento determinado. El siguiente punto es la vida económica. Y la vida económica no consiste en tener más y más y más porque la gente nunca obtendría todo lo que quiere, sino más bien manejar los recursos que tienes adecuadamente, saberlos administrar, saberlos gozar, porque hay mucha gente que tiene, pero nunca goza lo que tiene. Se pone una ropa que tiene y no dice bendito sea Dios, esta ropa me la compré del color que yo quería, me gusta, voy a estar calientito. No goza lo que tiene y no administra lo que tiene. Luego la gente se dice que es pobre, pero tiran tortillas a la basura. Esas tortillas se podrían convertir en chilaquiles. Hay una fruta un poquito mayugada, ya la tiran en lugar de convertirla en mermelada o en alguna otra cosa. ¿Qué tanto cuidas tú el agua? ¿Qué tanto cuidas la luz? Esto también significa economía. Así que administra los recursos que tienes, gózalos. Si puedes hacerlos crecer a través del ahorro, a través de la inversión, a través del trabajo, hazlo, pero siempre piensa que tú eres más importante que los recursos. Que la vida económica no sea la que te vaya a esclavizar, que no por estar trabajando. Descuides a tu familia, descuides el amor, descuides tu salud, porque si no, el día que te vayan a sepultar, pues te pondrías muy triste. Si estuvieras viendo que detrás de tu carroza funeraria no van la mudanza con todas aquellas cosas que tanto te preocupaste por obtener. La vida económica es importante. Y finalmente, no porque sea menos importante, sino vamos simplemente enumerando estas áreas. El área espiritual, que no tiene que ver con tener una religión, porque hay mucha gente que tiene religiones, pero no viven de acuerdo a sus preceptos, no gozan el compartirla en comunidad, no asisten a las reuniones, no dan testimonio de la fe que tienen y sobre todo no se toman de Dios en los momentos difíciles, ni agradecen los momentos alegres. No es lo mismo tener una religión que tener una vida espiritual. Una religión quizás sean aspectos externos, en cambio una vida espiritual es cómo esa creencia, esa relación con Dios va transformando tu vida. De tal manera que si una persona desarrolla equilibradamente estas áreas podrá encontrar la felicidad y Cristo nos enseña a cuidar nuestro espíritu, pero también nuestro cuerpo. Fíjate, alimentó a la gente con pan, con pescado, de que se estaba preocupando de su cuerpo. Sanó los ojos de muchos ciegos, sanó a paralíticos, aleprosos, de que se estaba preocupando del cuerpo. Asistió al banquete en las bodas de Caná, de que se estaba preocupando de su cuerpo. Por supuesto también se estaba preocupando de que los ciegos no solamente vieran con estos ojos, sino más profundamente. Cristo nos enseña a valorar a la familia, convive con su familia, le da el respeto a su padre y a su madre, los obedece mientras está creciendo. Cuando está en la cruz, deja a su madre encargada con San Juan porque no tenía otros hermanos. Cristo se preocupa de la parte social, por supuesto, para tratar de enriquecer la sociedad con lo que él es. Cristo se preocupa de la parte económica también. Claro, desde pequeño aprende en el humilde taller de San José y también valora el trabajo de los demás. Lo bendice y, por supuesto, comparte lo que tiene. ¿Cuántos panes tienen? ¿Cuántos peces? Cristo hace que se multiplique aquello. Y, por supuesto, la vida espiritual de Cristo, ligada siempre a Dios, hace que él afronte momentos tan difíciles y que tome la mejor actitud ante la traición de Judas Iscariote ante la negación de Pedro, ante el rechazo de los demás y, aun cuando está muriendo en la cruz, toma la mejor actitud. Así que, con esto te puedes dar cuenta que decisiones, elecciones, actitudes y estas áreas que acabo de mencionar te pueden hacer tener un año maravilloso. Y termino diciendo esto. No siempre se puede desarrollar un área completamente. Un área puede estar en peligro, pero se puede equilibrar con otras. Por ejemplo, la salud se deterioró o el trabajo. No tenemos trabajo. Ah, pero mi familia me apoya. Ah, estoy tomado de la mano de Dios. Ah, caray. Entonces, las cosas se van equilibrando. Por eso es importante que desarrollemos estas áreas. Y recuerda que todo esto lo aprendemos de la Sagrada Escritura y de Dios que nos enseña que la vida es maravillosa. Él quiere lo mejor para ti y para mí este año. Tendremos luces y sombras, pero estando con Él todo seguramente va a ser maravilloso. Si te gustó esta participación, dale like, compártela con aquellas personas a las que quieres. Y si quieres que te lleguen los videos en forma automática, suscríbete en esta parte donde dice suscribirse para que te lleguen más fácilmente. Que Dios te bendiga y, por supuesto, te deseo un año nuevo maravilloso.